¿Por qué hay tanta agua acá? WTF Este es un estado de creo No manches ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No estoy No me veo casi nada ¿Por qué estoy? ¿Por qué? ¿Todo? Hay polvo acá Hace tres semanas que subí el video Sonrachelor Trachajale Hasta última oportunidad Oye oye Estos nuevos integrantes para la revolución estarán bien. Pero claro, aún tengo cuatro nuevos que me pueden ayudar en esto. Mis cuatro as bajo la manga. Si un caso algo falla. Por ello esto. Pobrecito. No sabe en lo que se está metiendo. No sabe con quién ha tratado. No sabe que ha juzgado la vida de sus amigos.